vamos a continuar con nuestro estudio de la pistola a los gálatas el día de hoy estudiaremos del versículo seis al versículo diez del capítulo uno Pablo continúa diciendo yo estoy asombrado de lo rápido que han desertado del que les llamó a la gracia del mesías a otro evangelio en los primeros versos que hemos leído esta epístola Pablo nos está intentando decir muchas cosas a la vez algunas de las cosas importantes de las cuales Pablo habla es su apostolado como vimos en los estudios anteriores y el evangelio lo que es la besora en hebreo las buenas noticias si entendemos esto el resto de la epístola tendrá mucho sentido el evangelio no es un nuevo sistema de salvación o una nueva forma de ser religioso es la anunciación de que Yeshua el mesías judío el mesías profetizado en Isaías 53 fue crucificado y por lo tanto posteriormente fue exaltado como rey y señor de todo el mundo por lo tanto Pablo está llamado a predicarle a una nueva familia compuesta de judíos y gentiles en el mesías este es el evangelio verdadero asombrado Pablo se molestó al escuchar que los creyentes de Galacia habían aceptado otro evangelio que en realidad no era una buena noticia este otro evangelio vino de una influencia externa Galatas aceptó un evangelio o un mensaje una noticia diferente este otro evangelio vino de los judaizantes lo que Pablo está diciendo aquí es hay algunos que se molestan y quieren distorsionar el evangelio del mesías entonces esta vera joseis un mensaje falso es llamado otro camino o como Pablo lo dice otro evangelio otra forma de llevar las buenas nuevas del mesías Galatas 1 7 no que hay otro evangelio sino que hay algunos que desean pervertir el evangelio del mesías no que haya otro no es otro evangelio pero es un evangelio pervertido la forma más sencilla de engañar a las personas es mezclando la verdad con la mentira recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa por lo tanto vemos que ha entrado una perversión del evangelio en la comunidad de Galacia cuando Pablo dice que algunos probablemente se refiere a los judaizantes quienes pudieran ser prosélitos o judíos creyentes en Yeshua un no creyente no quiere distorsionar el evangelio él quiere refutarlo y repudiarlo sólo los creyentes verdaderos o los que creen en el evangelio lo distorsionan Galatas 1 8 pero aún si nosotros o un ángel del cielo les predica otro evangelio contrario al que les hemos proclamado sea anatema o sea maldito Pablo dice que predican otro evangelio un evangelio contrario al que él les ha predicado pero ellos están predicando un evangelio son maestros del evangelio son hermanos y hermanas en la fe y Pablo dice si incluso un ángel del cielo les predica algo diferente de lo que los apóstoles les han dicho no deberían de escucharlos sabemos que a lo largo de la historia muchas falsas iglesias y cultos han surgido por una revelación angelical la cual les predica otro evangelio un claro ejemplo acerca de esto son los mormones cuando el supuesto profeta y fundador de la secta Joseph Smith dice que se le apareció un ángel y que lo llevó a las tablillas de oro etcétera fundó una nueva secta religión la cual predica otro evangelio totalmente diferente al cual ya fue expuesto por los apóstoles Pablo le dice sean anatemas sean malditos estos son creyentes pero a Pablo no le gusta su influencia el evangelio distorsionado de los judaizantes fue difundido en galaxia era peligroso para el alma tan peligroso que aunque eran ciertamente sus hermanos en el mesías Pablo les dijo sean malditos huyan de ese otro evangelio es una maldición y lo vemos constantemente las personas que primero dicen llegar a la revelación de la Torah que en cierta forma por supuesto es algo bueno Yeshua nunca abolió la ley en el reino mesiánico tendremos una ley el problema es con estas personas comenzaron a fundar todas estas nuevas sectas o ramificaciones del cristianismo lo que se puede conocer como el Hebrew Roots Movement o el movimiento de raíces y abreas los Nathratim todos estos movimientos fundados por gentiles los cuales dicen tener una revelación ahora de la Torah en realidad están haciendo muchas de las mismas cosas que predican los mormones por ejemplo esto que son las tribus perdidas en América etcétera son nociones o son cosas predicada por los mormones entonces es un es otro evangelio lo que se está predicando en las raíces hebreas huyan de estas enseñanzas Galatas 1.9 como hemos dicho anteriormente también le decimos ahora otra vez si alguien les anuncia otro evangelio contrario al que han recibido sea anatema maldito prestemos atención a esta frase como hemos dicho anteriormente esta no es la primera vez que surge este problema en Galacia la perversión del evangelio ha sido un constante problema en Galacia debemos entender que por lo menos es la segunda vez que Pablo les habla de este problema Pablo dice como hemos dicho notemos que Pablo primero dice hemos y después dicho Pablo aquí está hablando en plural no sabemos si la perversión del evangelio fue similar en ambos casos pero cualquier perversión del evangelio diluye el mensaje para la humanidad los judaizantes en Galacia querían que los gentiles temerosos de Dios yirihashem como hemos hablado en el estudio anterior se convertían al judaísmo representaban la posición de los otros creyentes judíos hechos 21 20 dice cuando ellos lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la torá todos estos judíos multitud de judíos creyentes en Yeshua que comenzaron a surgir en el primer siglo si Pablo hubiera enseñado a los creyentes gentiles a completar su conversión con la circuncisión podría haberse ganado el favor de otros creyentes judíos como los que acabamos de mencionar de hechos 21 20 y de la gran comunidad judía presente en las sinagogas en las que Pablo estaba enseñando dentro del contexto judío ese mensaje habría sido el mensaje socialmente más aceptable creen en Yeshua para ser salvo pero después de eso eventualmente debes aceptar la circuncisión la conversión y todas las obligaciones de la vida judía suena lógico si Pablo hubiera estado aplicando ese mensaje no habría tenido conflicto con los otros creyentes judíos la facción a la cual Pablo se refiere como la circuncisión digo después de todo es el mesías judío que vino para el pueblo judío porque no convertirte al mesías y convertirte plenamente en un judío tendría sentido para la comunidad del primer siglo pero la revelación de Yeshua al mesías por medio del apóstol Pablo nos dice algo diferente no es necesario convertirse al judío todos somos uno del mesías tú como temeroso de Dios ha sido lavado y purificado y elevado al nivel espiritual de Israel con una circuncisión del corazón una conversión espiritual más no física en la carne Pablo termina este verso y dice anatema malditos Pablo no tiene más remedio que condenar con el lenguaje más fuerte posible aquellos que intentan destruir lo que no es simplemente su propio trabajo sino el trabajo de Dios Hashem Galatas 1 10 busco aprobación de los hombres o la aprobación de Dios o busco agradar a los seres humanos porque si todavía agradar a la humanidad no sería siervo del mesías Pablo continúa la epístola diferenciando el evangelio que él predica con el pervertido evangelio proclamado por algunos en Galacia esto este verso nos muestra el corazón de Pablo los judíos lo acusan de intentar obtener la aprobación de los gentiles al establecer un evangelio diluido que no exigía que se convirtieran al judaísmo Pablo no hace esto para ganar amigos ni predica para complacer a los hombres predica el mensaje que el mesías le reveló él está preocupado por las personas de Dios y quiere que ellos entiendan que él no intenta persuadirlos por su propio poder ni que escribe para ganar la aprobación de Dios Pablo dice que en tal caso él se invalidaría de la única posición que desea el ser siervo del mesías el espectáculo de Dios lo público